Condena, condena lo que yo llame, condena aquello vio Haciéndole a la luz la oscura pa' mi sufrir Todo lo que tengo con esta miedo a la condena Y ahora tú te mueres de pena Esta condena aquello vio, oscuro el silencio La peleante te deja que siempre te dejé Y yo no puedo ni escuchar su corazón El tiempo me curará, me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo a mí, de tonto porque quieres El tiempo me curará, me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo a mí, de tonto porque quieres tú Y a pesar de que la niña lleva tanto por dentro Y sé que hasta se me ahoga Resulta que yo le di la soga para hacerlo Como tantas veces yo he tenido que beber Y sé que hasta se me ahoga, me dicen que no me conviene Y sé que hasta se me ahoga, me dicen que no me conviene No me culpes de corazón malo porque yo Nunca te hice baño a ti, le hice baño a nadie No me culpes de corazón malo porque yo Ya no sufro, no vivo mejor que antes Y sé que hasta se me ahoga, me dicen que no me conviene Y sé que hasta se me ahoga, me dicen que no me conviene Y sé que hasta se me ahoga, me dicen que no me conviene Y sé que hasta se me ahoga, me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí de tanto porque quieres Ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido Ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido Ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido Ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido Ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido Ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido, ya no me lo he perdido